séptima y última palabra padre en tus manos encomiendo mi espíritu del evangelio según san lucas en el capítulo 23 versículos 44 al 46 era ya cerca de la hora sexta cuando se oscureció el sol y la tierra entera quedó en tinieblas hasta la hora nona el velo del santuario se rasgó por medio y jesús dando un fuerte grito dijo padre en tus manos pongo mi espíritu y dicho esto expiró san lucas nos dice que jesús muere orando las palabras de un salmo el salmo 31 en el versículo 6 al cual jesús le agrega la palabra padre en boca de jesús dios toma el nombre de padre y esto hace que su última mirada sea hacia un cielo el cielo de un amor paterno amor originante amor a donde finalmente vuelve la suya es una oración que prolonga la fe de la gente buena que sufre pero no por eso pierde la fe más bien al contrario en ella encuentra el apoyo en la hora decisiva el salmo 31 es la oración de una persona perseguida oprimida que está a punto de morir el lamento no se ahoga en un abismo de desesperación sino que se eleva hasta transformarse en una experiencia luminosa la del sentirse recibido por la mano del padre como el orante del salmo 31 jesús se siente como un hombre frágil y mortal humillado por los enemigos calumniado y destrozado por el rechazo de los adversarios que lo tratan como un trapo como material de descarte hasta arrojarlo en la fosa de la muerte pero justo en este momento crítico viene al encuentro un acto puntual no quiere ser simplemente presa de la muerte como algo que se soporta pasivamente sino que toma una iniciativa saca fuerzas desde lo más profundo y pone conscientemente su vida entera en manos del padre la vida viene de dios y es a él a quien debe volver pero volver mediante un acto de entrega consciente de nuevo no se trata de un acto de heroísmo sino de un acto de obediencia a la fe la fe le pide esto con fe jesús llama a dios como lo hizo en los días felices padre papá porque tiene la certeza de ser el hijo amado de ser siempre escuchado de no quedar decepcionado de que no se va a quedar con la mano estirada jesús expresa su esperanza la muerte no será la última palabra porque dios cumplirá su promesa de salvar a su mesías en la muerte sale a la luz un sentido jesús no está ahí porque dios lo quiera sino porque eso era lo que querían sus enemigos que no soportaban que hiciera la voluntad de dios pasión y muerte son el paso para entrar en la gloria de dios por eso hace un acto de entrega de ofertorio con libertad y por amor dándole su vida al padre si la ponen sus manos pone su aliento de vida su soplo vital en las manos del padre esas manos son manos creadoras las manos que sacaron al adán del polvo de la tierra no hay ninguna desesperación en la muerte de jesús desesperados están los otros pero no jesús lo que hay es confianza la confianza de un hijo con su padre amado el padre a quien le profesa obediencia de quien dijo todavía siendo niño en el templo debo estar en las cosas de mi padre la obediencia radical de jesús se expresa finalmente ahora en su condición de criatura frágil y mortal aceptando la muerte ineludible con una actitud de confianza que se abandona es una confesión de fe proclama que el dios viviente de cuyas manos proviene toda existencia recibe el soplo vital que toda persona que se arroja en sus manos ahora puede entregarle dios no deja caer nadie en el vacío a nadie el salmo 40 nos dice versículo 7 me has preparado un cuerpo es la oración del siervo del señor que le ora a dios así y jesús que es el siervo del señor le restituye al padre su propio cuerpo se lo confía completamente con plena docilidad es una restitución del don recibido al que fue su donante pero no lo devuelve de cualquier manera devuelve la vida pero gastada trajinada consumida en la misión y amando hasta el extremo este es el auténtico sacrificio de jesús ofrecer puntualmente a dios su propio cuerpo como hostia viva verdadero oculto a dios agradable al padre como dice romanos 12 1 en esta oración confiada al padre se escucha el amén el amén a la vida y a la muerte con plena libertad es el sello de una existencia que no he hecho otra cosa que cumplir sin interrupción el querer de dios que es dar vida reunir a los hijos de dios dispersos y después de esta ofrenda que pasa jesús expiró dice el evangelista lucas si en la cruz se sintió un abandono no fue tanto el abandono de dios sino el abandonarse de jesús en los brazos del padre amado con la certeza de que no caí en el vacío la vida gastada es la vida entregada a dios vivir de hecho significa en primer lugar saber acoger y recibir la vida la vida que nos ha sido donada nadie se puede dar la vida a sí mismo pero si puede darla a los demás una vez que la ha recibido con lo primero uno existe pero sólo en este segundo momento es que uno vive en plenitud dando la vida una pregunta seré yo capaz de hacer de mi muerte un acto de entrega radical confiado como lo hizo jesús en su muerte no sería bueno poder decir te agradezco padre por haberme creado y ahora en tus manos entrego mi espíritu y descansa mi existencia en tu amor ninguno de nosotros sabe cómo va a morir al menos yo no sé no sabemos si estaremos en paz o desesperados si conscientes o dormidos si será de repente o después de una larga enfermedad qué sé yo la muerte es para todos y cada uno un enigma pero aunque la forma en que pueda venir la muerte a veces puede inquietar algunos le da mucho miedo en realidad no debería atemorizarnos jesús nos enseña a atravesar ese instante con una esperanza con la mirada puesta en una en un amor que nos recibe y que tiene el rostro de un padre que nos generó en el pecho de un papá y de una mamá siempre se descansa de verdad cada uno muere y muere solo eso se dice verdad y sin embargo hoy a los pies de la cruz aprendemos que un creyente no muere solo que encontrará a jesús quien nos precede en este paso lo encontraremos no sólo más allá de la muerte no aquí ahora en la muerte misma cuando morimos con él cuando con él hacemos el paso de ese soplo vital que nos sostiene aquí en la tierra a ese santo soplo que es la vida eterna que es la vida en dios amor capaz de vencer la muerte concluimos de esta manera en este año nuestra reflexión nuestro estudio y oración con las siete palabras de cristo en la cruz hemos escuchado siete palabras que son siete momentos de una gran escuela de oración son siete gritos del corazón siete gritos de jesús pero también nuestros como lo hemos visto todos los niños nacen gritando y morimos generalmente con un grito expresado o no más o menos fuerte como el de jesús todos nuestros gritos todo dolor humano el sufrimiento incomprensible podría parecer una derrota pero si nos aferramos a la cruz quedaremos arropados por la fuerza de su resurrección que tiene el poder sin que sepamos cómo de hacer temblar la piedra del sepulcro la piedra de nuestros sepulcros y hacer entrar en ella la vista brisa fresca de la mañana